Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dimension para aclarar algunos problemas, no sé exactamente se llaman los problemas porque realmente no es un problema cuando hay una solución y ya encontrar la solución, bueno, resulta que ayer hice un vídeo por la mañana estuve dibujando un poco por Youtube, porque como sabéis estoy haciendo todos los vídeos de dibujo, del tema de la cabecera hasta que estoy diseñando, lo estoy haciendo dentro de Twitch, y dije, joder, voy a hacer este directo dentro de Youtube porque no había hecho directo dentro de Youtube, digo, vamos a verlo y total, que me fui a poner a hacerlo por la mañana y resulta que probé a poner música de fondo ¿vale? o sea, de esas cosas tontas que me da por hacer de vez en cuando y se lo ha tomado mal Youtube, me puso 18 reclamaciones en un solo vídeo me empezó a llegar correo tras correo y dije, bueno, pues nada, pues ya está digo, voy a intentar eliminar los cachos de canción que me están diciendo que me reclaman ese vídeo por culpa de eso que no pasa nada, esto no es un strike ni nada por el estilo es simplemente que me reclaman lo que son los ingresos del vídeo ya ves tú, o sea, se van a quedar unos céntimos o sea, repartir entre 18, pues creo que van a tener que hacer los juegos del hambre para poder cobrar a alguien de ese vídeo pero bueno, al margen de eso, el caso es que bueno, pues me he encontrado con el problema ese y he hecho, bueno, pues la cabecera la hago en Twitch y ya está, sigo con la cabecera allí y fuera no he podido subir los otros dos últimos directos que hice dentro de Twitch de la cabecera porque tuve un problema y es que dentro de Twitch, al final, cuando tú terminas, puedes hacer un array ¿vale? básicamente, o sea, es lo mismo que en Rust, o lo mismo que en Arc, etcétera que básicamente tú lo que haces es que la gente que tienes el directo, la mandas a otro directo, ¿vale? entonces cuando haces eso, yo pensaba que automáticamente se cortaba el directo y no, se queda encendido entonces, uno de los días se quedó hasta las 7 de la mañana, ¿vale? 10 horas de directo, haciendo nada, evidentemente, no sé si en algún momento dado pues saltaría el gato encima de la mesa o alguna historia por el estilo y el otro, resulta que se me quedó abierto y estaba hablando por teléfono estaba hablando de la cena, o sea, imaginaos nada importante, pero tú imagínate que, yo que sé, que en un momento dado pues me hubiera puesto a hablar de otra cosa pero bueno, al margen de eso de hecho estábamos comentando el tema de las puntuaciones de cómo funcionaba, de dónde estaba cada uno o sea, una tontería, ¿vale? y el caso es eso, que bueno, pues me he encontrado con esos problemillas así que he dicho, fuera, no hay problema y luego después, por la tarde, jugué al Brutal Legend y el Brutal Legend a YouTube tampoco le gusta, ¿vale? tiene canciones de Black Sabbath y de otros muchos, ¿vale? y están bloqueadas a nivel mundial y ya está, ¿vale? entonces el vídeo está bloqueado a nivel mundial así que he podido hacer lo mismo eliminar las impugnaciones a base de cortar los trozos hay trozos que directamente no tienen audio, ¿vale? hay minuto o sea, normalmente los cortes que me hacen son de un minuto pero hay como 10 cortes, ¿vale? no pasa nada, son una hora y media más o menos de directo y en una hora y media, pues hay 10 cortes o sea, hay 10 minutos que no están no es una gran pérdida pero no me da confianza el hecho de hacer un directo de ese juego dentro de YouTube por si me meten ahí cualquier tipo de strike o cualquier historia que de momento son reclamaciones o sea, no pasa nada ya está entonces he dicho, mira, paso no vamos a jugárnosla y ya está Brutal Legend pues si me lo quiero pasar pues me lo pasaré en Twitch y ya está y luego después lo otro estaba hablando esta mañana con Metralla del tema de Subnautica como realmente tampoco es que os esté volviendo loco el juego porque, a ver, lo entiendo ya hay muchos que ya habéis visto el juego que la temática no os interesa son juegos que son un poco largos porque evidentemente hay que hacer un crafteo hay que hacer un farming, etc. entonces se llevan bastante tiempo pues he pensado que directamente lo que queda del juego me lo voy a pasar en directo pero me lo pasaré en directo en Twitch eso sí, lo haré allí y así no tenemos problemas así que nada pues pequeño vídeo informativo un poco de todo esto que yo que sé que como siempre pues parece que que no quiero hacer cosas o tal no sé o por lo menos es un poco la sensación que a mí me queda pero es que me da rabia porque es que no me dejan o sea, a ver lo puedo entender que en un momento dado no me dejan poner música ¿vale? lo entiendo pero tío, yo que sé o sea estoy poniendo anime que estoy hablando incluso del anime que está sonando en ese momento o sea estamos poniendo unos covers de punk que no son las canciones originales que son unos covers tampoco es nada del otro mundo tío, yo que sé pero es que se irritan mucho se enfadan y ya está y entonces como me sueltan ese tipo de mensajes pues es que al final haré los directos otra vez con los de NCS que luego pues me decís tío, es que ponen siempre las mismas canciones pues porque no actualizan más en los de NCS si me encontráis algo que pueda poner que no me estén dando por culo pues lo pondré y ya está y mientras tanto si no, pues no puedo poner mucha música la verdad así que eso os cuento nos vemos en un rato porque después de este vídeo me voy a Twitch voy a dibujar allí así que chao y ya está